Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba las botellas de mezclat Porque sé que de morir me he de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro de travesa y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis latos pensamientos Empieza los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro de travesa y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis latos pensamientos Empieza los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y es que yo te quiero tanto